Música Música Canta Figueras, anda Déjame seguir a mi piel Que hago que tu me canta, sin risas Por la osa me canta Música Música Cierra tus unidos, que parca tus sentidos, ya cumplí la libertad Olvido a los perdidos, que acaban los despodidos, en la buena sociedad Música 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 Música